El Estado peruano le debe una revalorización al maestro. Y estamos en la comunicación con Luis Espinoza, presidente del directorio de la derrama magisterial, al cual le doy la bienvenida y le agradezco por su tiempo aquí en el programa. ¿Cómo está, señor Espinoza? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero, permíteme hacer llegar un saludo cordial, un abrazo fraterno y reconocer todo el trabajo, el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que tienen hacia nuestros hijos, nuestros estudiantes, los maestros y maestras en el Perú. A ellos nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento. Y en este día valorar ese compromiso que tienen y la apuesta por una educación de calidad y para todos, que es la lucha constante desde el magisterio hacia una educación que sea para todos nuestros estudiantes de las escuelas públicas y a todos los estudiantes en general en el país. Así es, y ser maestro, lamentablemente, aquí en el Perú no es sinónimo de una buena remuneración económica o el respeto de la sociedad. Lamentablemente hay muchas brechas que cerrar. Y un maestro debería ser una persona bien pagada, bien remunerada y sobre todo tener una gran calidad educativa y también como ser humano, porque eso es lo que va a fomentar a los alumnos. Y el Estado está definitivamente en deuda con el maestro peruano. Hay maestros y quiero darle un saludo también a mi tía, mi familiar, que es maestra de educación inicial y primaria, que he tenido que emigrar a otro país para cumplir sus sueños, porque lamentablemente en el Perú es muy complicado ser maestro y poder pagar una carrera universitaria a tus hijos, comprarte el carro de tus sueños es muy complicado. ¿Cuánto le debe el Estado peruano a los maestros a nivel nacional? Más allá de los temas económicos, creo que el Estado peruano le debe una revalorización al maestro desde valorar el esfuerzo que hace, el trabajo que hace, acompañarlo de manera permanente. Es decir, el Estado debe generar una muy buena infraestructura, una infraestructura acorde a nuestros tiempos, el Estado debe generar mejores condiciones laborales para el maestro, el Estado debe asumir con interés todo un proceso de inversión en educación y que permita que el maestro pueda trabajar con todas las facilidades y comodidades y nuestros estudiantes sean los ganadores, porque ellos van a aprender mucho más cuando tengamos, no escuelas como las que tenemos, las escuelas que tenemos hoy son monocordes, son escuelas que más parecen una prisión. Si usted va a un colegio va a encontrar que muchas puertas están con rejas, muchas ventanas con rejas, más parecen prisión que un colegio de clases y creo que en estos tiempos requiere que el Estado, que los gobiernos entiendan que la educación es el motor fundamental y por ello el Estado tiene que asumir ese reto histórico. Mientras tanto, el perjudicado y el que pierde es el estudiante, es el país. Por eso hoy día la educación en su conjunto, desde la educación básica, la educación no universitaria, la educación universitaria, requieren tener una mirada distinta en las cosas y por supuesto la universidad, por ejemplo, ofertar carreras que sean a futuro, ofertar especialidades que puedan permitir que el peruano pueda desempeñarse de la mejor manera. Por lo tanto, el Estado está en una gran deuda con el maestro, está en una gran deuda con los niños y niñas del país y creo que tiene que dejarse ya el sesgo político en educación. Lo malo es que en educación, cada gobierno que ingresa quiere ponerle su sello particular, cambia una cosa, cambia otra cosa y al final no hay un norte determinado que nos pueda llevar a una excelencia en educación, que nos pueda llevar a tener una educación realmente de calidad para nuestros niños y niñas que estudian en todas las escuelas de nuestro país. Y durante la pandemia significó una crisis en el sistema educativo y también una revolución digital. Los maestros tuvieron que adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas y buscar cerrar las brechas como se podía. Yo recuerdo muchas noticias que surgieron durante la pandemia de profesores que iban en sus mototaxis con sus pequeñas pizarras visitando a los alumnos que no podían conectarse porque no tenían internet o no tenían un celular o no tenían dinero simplemente para pagar los megas y hacer la recarga diaria. Hemos venido a maestros que se disfrazaban o que convertían en sus casas, en propias aulas para que mediante esa pantalla pueda llegar ese conocimiento, pueda llegar esa pasión que tienen por impartir las clases. Luego de esto, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos mejorado en la educación? Luego de dos años de pandemia y confinamiento. Como usted dice, la pandemia fue creo el espacio en la cual el maestro desarrolló mucho su plasticidad para aprender rápido nuevas cosas, desarrolló mucho su creatividad, su innovación y esto permitió de que en el país los estudiantes no perdieran demasiadas horas de aprendizaje. El gobierno en aquel entonces lo que hizo fue decir, bueno, apliquemos, hagamos una educación virtual, pero no facilitó al docente, por ejemplo, de una laptop, de un celular, de una tablet, sino el profesor con ese celular que tenía solo para comunicarse, hoy en plena pandemia, tenía que hacer que ese celular ya no sea su herramienta de comunicación, sino se constituya en una herramienta pedagógica. Y aparte, el profesor ha ido de casa en casa, ha tenido que cruzar ríos quebradas en las partes de la selva, en las partes de la zona andina en el país. Hemos tenido miles de profesores que han fallecido justamente por ir a buscar a su estudiante, por ir a atender a los colegios muchos directores y la pandemia nos ha dejado esa lección, de que el maestro peruano es el héroe social de la pandemia porque sacó adelante un proceso educativo complejo en el año 2020. La tecnología estaba antes de la pandemia, pero no tenía ese encuentro feliz con la educación. La educación decía, bueno, que venga la tecnología, pero era muy caro, no había conectividad, no era el escenario óptimo, pero en la pandemia tuvo que darse ese encuentro entre la educación y la tecnología. Hoy tenemos prácticamente pospandemia una educación que tiene que entender de que la tecnología, la inteligencia artificial, se constituyen también en herramientas de enseñanza, en herramientas de aprendizaje para el estudiante y para el profesor. Y aquí hay otra deuda que tiene el Estado. ¿Cómo no prever desde el Estado para que las instituciones educativas todas puedan tener, por ejemplo, Internet? Perú debe ser uno de los países donde mayores divisiones hay en la educación. Por ejemplo, en la educación básica, tenemos mínimo cuatro tipos de colegios. Los colegios de jornada escolar completa, que son uno por cada región, que es la que tiene mayor inversión, se presentan 3.000, 4.000 estudiantes e ingresan 100. También los 3.900 alumnos quedan fuera, a pesar que tienen la misma potencialidad y las mismas habilidades. Tenemos los colegios de jornada escolar completa, con mayor carga horaria, mayor inversión también. Tenemos los colegios de alternancia, tenemos la educación básica, es decir, un sistema fraccionado, dividido, pero no tiene un norte común. Entonces, la pandemia, si nos ha enseñado a utilizar la tecnología, creo que también nos ha enseñado de que tenemos que ser más inclusivos, más compasivos y también tener ese encuentro entre el estudiante y el profesor, que sea cada vez más saludable en el uso de la tecnología. Y aquí viene otra reflexión, seguramente. El profesor, en horas de clase, orienta de manera pertinente para que el encuentro del estudiante con la tecnología sea lo más saludable, pero también los padres de familia tenemos que asumir que tenemos gran parte de responsabilidad para que en casa ese encuentro con la tecnología de nuestros hijos sea también saludable. Entonces, el padre de familia, el maestro y la sociedad en su conjunto tienen que entender de que las tecnologías están con nosotros, conviven con nosotros y el darle un uso óptimo, adecuado y saludable corresponde también a nosotros, en este caso los mayores, para que los menores puedan seguir ese horizonte que les permita que la tecnología se constituye en una ayuda, en un apoyo, pero no puede sustituir en muchos casos, por ejemplo, al maestro. Ese encuentro personal, ese tema de asesoramiento, de tutoría, de entender emociones y sentimientos, lo tiene el maestro frente a sus estudiantes. Completamente de acuerdo. Incluso le comento una anécdota en épocas de marchas y enfrentamientos en el interior del país. Nuestra comunicación era con las directoras y con las profesoras, porque son las personas más cercanas, incluso a los alumnos, cuando los padres no están presentes. es la profesora del salón, la tutora, la que se da cuenta si el niño tiene problemas en cáncer, si los papás están pasando por un divorcio, por una separación, si el niño sufre de violencia psicológica, física, sexual, es la profesora la que está muy cercana con el niño. Además de las herramientas tecnológicas, ¿qué otras herramientas deberían darle a los docentes para capacitarlos y para fortalecerlos? Hoy más que nunca se hace necesario que todos nos empecemos a formar, empecemos a aprender, por ejemplo, habilidades socioemocionales. No hay una universidad, no hay de parte el Estado que pueda enseñar al profesor a afrontar situaciones de crisis emocional que atravesan nuestros estudiantes. No hay de parte el Estado el sistema que permita al maestro sumar para que la salud mental en el país no se siga deteriorando. No hay espacios donde el profesor puede encontrar la ayuda, el soporte de otros profesionales para hacer todo un proceso no de diagnóstico, sino un proceso de acompañamiento para que los problemas disruptivos de conducta en el aula puedan ser también superadas. Por lo tanto, es otra deuda más que tiene el Estado para darle una enseñanza del manejo socioemocional de nosotros los maestros para que a través de ello podamos tratar con nuestros estudiantes porque hay muchos niños que vienen de hogares disfuncionales, muchos niños que se han incorporado luego a la pandemia han perdido padre, han perdido madre, son huérfanos o ellos mismos han sido víctimas de la pandemia, han sido pacientes de COVID y para darle soporte a todos ellos, los maestros, aparte de cargarnos de energías de ellos, también tenemos que tener esa capacidad de ser el orientador, de ser el soporte emocional, de cumplir muchas veces el rol de padre-madre. Usted, por ejemplo, una profesora sin inicial, tiene que cambiar los pañales, tiene que darle de comer, entonces el maestro tiene tanta responsabilidad y el Estado no puede seguir mirando de lejos o de costado la educación y mucho menos al maestro. ¿Y cómo podemos revalorizar la figura del maestro en la sociedad? Para mí, el maestro debería ser de los mejores pagados y hablo del tema económico porque supongamos que alguien sale del colegio y le dice a su padre, papá, quiero ser maestro, lo más probable es que le diga, hijo, esa carrera no es bien pagada, elige otra o puede ser tu hobby. Lo que tenemos que buscar es que los niños, los jóvenes se vean impulsados por ser maestros también, por la educación, porque no es solamente impartir clases como usted lo explica, sino también es un tema de ser parte de la vida de un niño durante su etapa escolar. El maestro en el trabajo que hace en el aula cumple las funciones que hemos ido comentando, pero también el maestro se constituye en un factor inspirador. Cuando el maestro es inspirador, el alumno te va a decir en el lenguaje un poco coloquial, digamos, profe, quiero ser como usted y como como yo, quiero ser profesor. Entonces, desde ahí hay muchos niños y jóvenes que van entendiendo de que la labor del profesor es sacrificada, pero además ven de que pueden desarrollarse como maestros, sino que hay el cliché de que el profesor se muere de hambre y no es así. Hay una satisfacción que tiene el maestro porque trabaja con seres humanos. Creo que es uno de los pocos profesionales que va quedando hoy en día que tiene esa gran satisfacción de trabajar cara a cara con el estudiante, de poder tener contactos físicos, de conversar, de jugar con los estudiantes. ¿Qué hacer? Seguramente es la gran pregunta. El qué hacer significa, por ejemplo, generar políticas educativas que sea dentro del marco de una política educativa nacional engarzado a proyecto de desarrollo del país y esto implica de que, como dije, creo que una primera parte de que las universidades, los centros de formación docente ya empiecen a formar a los estudiantes no solamente en el sistema en el cual nos encontramos, sino siendo esta una situación compleja, hay que prepararlos para una situación incierta que es la que viene. Las escuelas no pueden seguir, por ejemplo, enseñando solamente matemática y comunicación. Hay otras áreas, arte, cultura, música, deporte, que por temas estándar, por temas de las calificaciones estandarizadas que genera PISA, ESE, por ejemplo, se va descuidando. Entonces, la formación integral de estudiante y de descubrir no solamente las potencialidades, sino darle relevancia a la potencialidad que trae el estudiante, creo que es el reto que tiene la escuela. Para ello, hay que generar, por ejemplo, en los colegios, canchas de fútbol, hay que generar escenarios y espacios que permitan que los estudiantes puedan desarrollar otras potencialidades, otras habilidades ajenas a lo que exclusivamente es matemática y comunicación. Y eso juega un poco en la sociedad, ¿no? Tienes que ser, no sé, médico, abogado, ingeniero, si no, no. Y no entiende que ser profesor también es una gran satisfacción y creo yo, el Estado tiene que entender, ¿no? De que el maestro, como decías tú, su su sueldo, sino de maestro y además se haga una carrera atrayente para los grandes talentos que tiene el país y puedan ser maestros y maestras en el futuro.